¡Vamos! ¡Vamos! ...de la fortuna dramática... ...porque todos mis amigos somos Chuy... Cuando empezó... Ya lo vemos... ... tiradero... ...ustedes... ...pues quien tiene... ...todo lo que está atrás o la derecha... ...no nos vamos... ...señar para estar con nuestro candidato... ...porque es... ...todo el mundo lo conoce, ¿no? Un aplauso... ...todo es más acrópico que en poesía... ...como le agradezco sus palabras a mi amiga Sandrita también... para que la gente pueda vivir segura, que se sienta contenta, que se sienta, que tiene tranquilidad. Y por su amigo Steve Benito Gil, que no nos va a fallar.